Muy buenos días, les saludo en el amor del Señor, saludo a quienes no han tenido la posibilidad de poder saludarles. Es un poquito complejo empezar la palabra cuando estamos en un tiempo de tanto avivamiento, de gozo, de alegría, obviamente en el Señor, no nuestras propias emociones, sino en el Señor Jesús. Puesta un poquito volver a la calma, así que vamos a aprovechar también este momento para que podamos orar, también mientras salen los niños a su escuela dominical, hoy día les toca la clase de música, así que ahí se está sembrando una semilla para que algún día también pueda dar fruto. Así que les invito también a que podamos ponernos en pie y vamos a orar primero que todo. Amado Dios y Padre Celestial, el día de hoy, Señor, quiero predicar la palabra, Señor, la palabra de Dios, que es poderosa. Te doy gracias, Señor, porque tú pusiste esta palabra en mi corazón de hace un tiempo atrás, Señor Jesús, y tú me has ido guiando, Señor, me has ido también fortaleciendo y entregando palabras. Oro, Señor, para que tú quites cualquier distracción de la mente, Señor, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier cosa que esté pasando, queremos dejarla fuera, Señor Jesús, y queremos concentrarnos, Señor, en tu poderosa palabra. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor Jesús, úsame, Señor. No quiero entregar palabras de sabiduría humana, Señor, sino palabra que viene de ti, palabra que viene del cielo, Señor Jesús, que es poderosa. Dejamos este tiempo de la prédica, Señor, en tus manos, y que se haga tu perfecta voluntad, Señor, y que el Espíritu Santo sea ministrando a cada uno, Señor Jesús. Tú conoces el corazón de cada uno, no hay donde podamos escondernos, Señor, y nos entregamos este día a ti, Señor. Amén. Domenación. El día de hoy, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que tiene por nombre, por título, el obrar de la palabra de Dios. El obrar de la palabra de Dios. Sabemos que cada una de las prédicas que el Señor nos entrega para los domingos siempre se sustentan y se fundamentan en la palabra, pero esta ocasión no va a ser la excepción, pero nos vamos a centrar principalmente en la palabra. Si lo pudiera escribir ahí, hubiese estado palabra. No vamos a quedar con la palabra de Dios, de la poderosa palabra de Dios. Primero que todo, me gustaría que me pudiesen acompañar a segunda de Timoteo 4, 2. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Timoteo 2, 4, 2. Dice así. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si continuamos leyendo, dice. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Este versículo nos habla principalmente en aquello que cada uno ha experimentado con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente el texto que está escrito, que está registrado aquí en la Biblia, sino que es la palabra que es vida, ¿cierto? Que está en acción. Amén, ¿sí, Señor? Entonces, al tener una acción, esta palabra ser viva produce un efecto en nosotros, o debería producir un efecto en nosotros. Y para comprender un poquito más este mensaje, nos vamos a quedar con un poquito del concepto de obrar. ¿Qué es obra? Obra significa actuación, como ya decía, significa movimiento, significa trabajo, edificación, significa construcción, significa cambio. Entonces podríamos decir que el obrar de la palabra de Dios significa el movimiento que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Significa la edificación de la palabra de Dios que produce en nuestra vida. También significa la actuación de la palabra de Dios en nuestra vida. Y también, y muy importante, los cambios que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso el título de la prédica es El obrar de la poderosa palabra de Dios. Para continuar, me gustaría que me acompañen, bueno, un poquito más arriba, Segunda de Timoteo 3, 14, 17. Segunda de Timoteo 3, 14, 17. Y dice así. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, palabra muy importante, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. Estos pasajes que he estado exhortando, principalmente nos está diciendo que la palabra de Dios nos hace cada vez más sabios. Nos da conocimiento y la sabiduría no es solamente apropiarse del conocimiento, sino saber administrarlo bien. Hay muchos hermanos, no acá, sino afuera, y uno ve y de repente conversa con ellos, que se llenan de conocimiento de la palabra del Señor, pero los arrastra muchas veces al pecado de la soberbia, los arrastra al pecado, por ejemplo, de la arrogancia. Y eso no es sabiduría, sino que es netamente conocimiento y por eso hay que orar para que el Señor no solamente nos esté entregando palabras, sino que también podamos nosotros administrarlas. Amén. También la palabra del Señor nos capacita, significa que nos enseña, nos entrega competencias para hacer la buena obra, que es una palabra que hemos estado repitiendo bastante, ¿cierto? En el predica anterior también y las anteriores, de hacer la buena obra. Y no solamente conocer la buena obra, sino también saber hacer la buena obra. También la palabra de Dios es útil, útil para enseñar, que significa transmitir conocimiento de forma sabia. También nos sirve para redargullir, que también hacía referencia a este pasaje. Y este concepto quizá es un poquito más difícil, poco conocido, pero principalmente significa emplear argumentos, ya en contra de alguien que quiere, por ejemplo, debilitar nuestra fe. Redargullir significa eso, entregar un argumento a alguien que quizá nos quiere redargullir nuestra fe y entregar ese argumento siempre sustentado en la palabra del Señor. También la palabra es útil para corregir. Y esto principalmente apunta a todo proceso que es de disciplina, de instrucción, con miras y con el propósito principal de formar nuestro carácter. ¿Ya? También la palabra del Señor tiene esta característica de instruir en justicia, que enseñar a las personas a vivir en obediencia, ¿cierto? Y en conformidad a la palabra del Señor, que son en base a los preceptos y fundamentos y mandamientos a la voluntad de Dios. ¿Ya? Ser obediente, seguir la voluntad de Dios. Y ahora, ¿por qué es tan importante hacer mención a lo anterior? Yo creo que esto la mayoría lo sabe, ¿ya? Pero es diferente a hacerlo, a hacerlo vida. ¿Por qué es importante lo anterior? Porque en Timoteo 4, en Timoteo 4, del 1 al 5, dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahora dice, muy importante, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se refiere a sus propios pensamientos, a sus propios placeres, deleites, y se van a intentar justificar con la palabra del Señor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A las mentiras, al engaño, ¿cierto? Pero tú, o sea, nosotros, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Ciertamente, cierto. Este pasaje que acabamos de profundizar de alguna manera nos alienta, nos invita, nos incentiva a predicar primero que todo la palabra de Dios, no algunas veces, sino ¿cuándo? Siempre. En todo tiempo. También nos insta, nos insta a animar también a otros hermanos y a incentivar algunas veces o siempre. Siempre. En todo tiempo. Aconsejar con paciencia y doctrina. Ya, y cuando se refiere a paciencia y doctrina significa principalmente aconsejar con la palabra de Dios. Muchas veces caemos en aconsejar desde nuestro corazón. ¿Ya? Y no con la palabra de Dios. O de repente en el mundo se escucha muchas veces este consejo sigue tu corazón. ¿Lo han escuchado, no? Sigue tu corazón. Nosotros sabemos que del corazón nos nacen cosas muy buenas. Por eso siempre hay que guardar nuestro corazón y guardarla con la palabra del Señor. Y también porque vendrán tiempos difíciles serán los menos que prediquen la sana doctrina, ¿cierto? Es cosa de repente ver el teléfono y aparece cada cosa, cada comentario, cada reflexión y muchas veces esas falsas doctrinas se realizan a conciencia. Ni siquiera es por accidente o por ignorancia muchas veces sino que es a conciencia. Y ahí el pecado es peor. ¿Serán los muchos quienes se engañan según sus propias concupiscencias, Señor? Ciertamente como el Evangelio online donde el hombre es el centro y no Jesucristo sea el centro donde Dios está prácticamente al servicio de las personas y no las personas, el hombre cuando decimos hombre se entiende mujer y hombre al servicio de Dios. donde quieren muchas veces que sea Dios quien les obedezca pero no ellos obedecer a Dios. Y por eso es importante que seamos conscientes de que vendrán tiempos difíciles, de hecho ya estamos vivenciando tiempos difíciles no solamente recientemente sino también hace un tiempo atrás donde muchos se apartarán de la verdad haciendo circo del Evangelio muchas veces como por ejemplo no sé el pacto aquí que el pacto allá pacta con el Señor deposita aquí para sembrar en este sobre y será rico y haciendo no sé recreaciones como y justificándose como en actos proféticos y que hacen no sé una presentación acá y que se empapan y se ensucian y avergonzando muchas veces el Evangelio. Por eso es tan importante instruirnos y dejarnos enseñar por la palabra de Dios siempre con la guía del Espíritu Santo para no ser engañados ¿cierto? Amén. También muchas veces hay quienes se creen con más autoridad que el Señor que caen en decretar por ejemplo eso no es un lenguaje que debiésemos utilizar nosotros los cristianos porque nadie tiene más autoridad que el Señor nosotros tenemos que someternos a la voluntad y a la soberanía de Dios que es perfecta y hermosa. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos libre de aquello ¿cierto? Nosotros tenemos la bendición tenemos el privilegio de que tenemos pastores que siempre nos instan y nos guían en la palabra del Señor nosotros igual en base al pan que ellos nos entregan también tenemos la posibilidad de leer nuestra Biblia y poder también estudiar y formarnos ¿cierto? Pero siempre con la guía del Espíritu Santo y el ejemplo de Jesús la palabra de Dios es vida y es vida en abundancia ¿amén? ¿cierto? Amén. Ahora me gustaría referirme a otro punto en cuanto al obrar de la palabra de Dios que es la palabra de Dios en medio de la alabanza y para eso me gustaría que me acompañen a Salmos 138 1 3 por favor Salmos 138 1 3 vamos a comenzar desde el 138 1 dice te alabaré te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engradecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas amén entonces a lo que quiero hacer mención a este pasaje de la escritura que es muy importante que tu palabra sobre todas las cosas por eso Dios ha exaltado su palabra a nivel de su nombre cuando exaltamos su palabra también exaltamos a Dios amén entonces lo que estamos haciendo acá es exaltar a Dios a través de su palabra la verdadera adoración es exaltación de la palabra de Dios por eso yo me alegro mucho en el Señor cuando en aquel entonces ella anhela por ejemplo y ahora Felipe tienen mucho temor de Dios y se preocupan de esto de que cada palabra cada canción que sea entonada en la congregación sea exaltada la palabra de Dios que sean canciones que permitan entonar la palabra de Dios entonces sobre todas las cosas también muy importante que sean cristo-céntricas que no hablen de un Dios a la servidumbre del hombre por ejemplo sino el hombre al servicio de Dios que hablen de la muerte y resurrección de Jesús de Cristo y que sea un canto congregacional y que no solamente mencione experiencias humanas ¿para qué? para que sea engrandecido su nombre y su palabra en todo tiempo amén también me gustaría llevarlos a otro ámbito de esta predica que es y es muy muy importante la permanencia y la perseveración de su palabra la permanencia disculpe y la preservación y la preservación de su palabra la permanencia y la vigencia de la iglesia en Cristo no es por mérito de personas de hombres ni mujeres entre ellos pastores evangelistas maestros o cualquiera que entrega el evangelio no quiero restar la importancia pero solamente es posible por el obrar por la obra de la palabra de Dios ya que nosotros pasamos ¿cierto? muchos ya murieron nosotros vamos a morir sin embargo la palabra de Dios ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? va a permanecer ¿cierto? amén va a permanecer y se va a preservar preservar significa que no va a cambiar que va a ser igual siempre amén y esta permanencia y esta preservación de la palabra ha permitido transformar vidas ¿cierto? cambiar vidas la palabra también ha permitido romper ataduras tener sanidades y todo esto solamente por la misericordia de nuestro Señor es la palabra de Dios la que debe abundar en los púlpitos amén ¿cierto? es la palabra de Dios la que debe abundar en los púlpitos y es tan importante que la palabra de Dios sea exaltada y sea engrandecida en los púlpitos y que se hable en los púlpitos la palabra de Dios es que quien se para adelante tiene que prepararse en oración tiene que apartarse un tiempo ¿ya? tiene que apartarse un tiempo y acá igual quiero contar algo mientras preparaba el mensaje y tratando de hacer todo pero no hacía nada en el sentido de que desparramaba mis esfuerzos en muchas cosas me costaba mucho preparar el mensaje por el trabajo por la agrupación de la familia y por eso igual agradezco mucho a mi esposa también de que yo dije ya señor me voy a apartar y me dolió en la carne por decirlo así porque me tuve que despojar unas horitas de mis hijos de mi esposa de estar con mis suegros pero es importante el apartarse porque uno es más sensible al oír y al Espíritu Santo que le muestra palabras ¿cierto? tiene que alimentarse también de la palabra y estar fortalecido ya tiene que formarse constantemente en la palabra del Señor tiene que despojarse también de su inteligencia para no caer en filosofía humana y eso igual es algo que a mi cuando me paro acá me cuesta un poquito y tengo que ser honesto y sincero siempre ora al Señor Señor dame palabra que sea tuya que no sea pensamiento mío y por eso es tan importante la oración el ayuno y instruirse también en la palabra y también aunque se levanten falsos maestros falsos profetas aunque haya por ejemplo apostasía su palabra va a permanecer y se va a conservar de generaciones en generaciones porque es la voluntad perfecta de Dios amén y es solamente por su misericordia amén ahora para cerrar un poquitito este este sub tema que es la permanencia y la perseveración de su palabra me gustaría que me acompañen a Isaías 55 11 y a mí me llama mucho la atención cómo están escritos y cómo están inspirados estos pasajes porque dice Jehová dice ¿cierto? o por ejemplo dice oíd cielos y escuchá tu tierra ¿cierto? se refiere a que toda la creación tiene que escuchar amén porque lo que se está diciendo es la palabra del Señor entonces dice Dios hablando a través de Isaías así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero no la voluntad de Isaías ¿cierto? es la voluntad de Dios y será prosperada en aquello para que la envíe amén santo es tu nombre Señor cuando es muy gratificante y da mucha seguridad y confianza en el Señor de que cuando la palabra de Dios sale de la boca no vuelve vacía ¿cierto? tiene un propósito y que no vuelva vacía significa que tiene un cambio sino que no hará la voluntad que uno tiene puesta en esa palabra sino que hará la voluntad de Dios hará lo que Dios quiere amén y mayor aún será exitosa será exitosa esa palabra y será prosperada en su propósito porque esa palabra que nosotros digamos no va a tener un propósito humano sino que va a ser el propósito de Dios amén y es maravilloso saber que el efecto cuál es el efecto que tiene la palabra de Dios porque produce un obrar y sabíamos que obrar es movimiento cambio edificación restauración ¿cierto? y esta palabra produce y es lo que el efecto que ha tenido de generaciones en generaciones produce salvación produce santificación produce crecimiento espiritual llena el corazón de esperanza derrama verdad en la mente llena el corazón capacita para vivir y transmite esa verdad y eso es sumamente importante para no caer en estas mentiras que suelen ser un poco atractivas ¿cierto? que de repente no tocan la carne ahí un poquitito y uno cae en ese engaño y por eso es importante siempre fortalecerse en la poderosa palabra de Dios porque es única verdadera permanece y se conserva amén y también la palabra de Dios consolida y fundamenta nuestra creencia también ¿cierto? como iglesia aunque esta palabra el creyente tiene un significado social un poco distorsionado nosotros si tenemos creencias y tenemos que mantenernos firmes y adelante como dice el en nuestras creencias entonces si me acompañan a primera de tesalonicenses 2.13 primera de tesalonicenses 2.13 dice así en nombre del Señor por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad y que es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes amén también me gustaría complementar pero esta no la buscan que está en Hebreo 4.12 que dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma cierto y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amén cierto amén entonces ahora nosotros tenemos la creencia y la convicción de que la poderosa palabra de Dios es revelación divina no salió de mente humana es revelación divina la escritura es inspirada por Dios donde quienes la escribieron o la registraron en un papel no fueron sus propias ideas o pensamientos cierto sino que fueron movidas por el Espíritu Santo de Dios para plasmar su palabra amén y al estudiar la palabra de Dios podemos concluir que la ley de Jehová es perfecta amén podemos concluir que no tiene error y en Proverbios 35 dice toda palabra de Dios es limpia amén es el escudo a los que la esperan amén sí señor también otra característica importante de la palabra de Dios y que se revela también en estos pasajes que acabamos de leer la palabra de Dios tiene autoridad y es determinante autoridad significa que tiene poder sobre todas las cosas y determinante significa que sí o es no es correcto o incorrecto está bien o está mal ¿cierto? eso lo tenemos bastante claro y dice tomando también un versículo que acabamos de leer oí cielos escucha tu tierra porque habla Jehová además también Juan en Juan 8 47 nos dice también el que es de Dios el que es de Dios la palabra de Dios oye por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios aquellos que pertenecemos a Dios deberíamos anhelar ¿cierto? deberíamos necesitar constantemente la palabra de Dios tener hambre de ella y aquellos que no tienen interés en la palabra de Dios según el pasaje ¿qué pasaría? no no son de Dios por eso la palabra tiene autoridad y es determinante la palabra es clara nos da seguridad ciertamente nos pone a salvo la palabra de Dios lámpara es a nuestros pies ¿cierto? y lumbrera en nuestro camino amén sí señor y ahora ya como para empezar ya concluir un poco el mensaje pero todavía queda bastante dice la palabra de Dios tiene poder y acá en esta parte quiero que nos detengamos y que prestemos total atención a lo que quiere decir este mensaje a través de la palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder tiene poder para ablandar un corazón duro como piedra ¿cierto? tiene poder la palabra de Dios para ordenar nuestra casa tiene poder para ordenar nuestra familia ordenar nuestro matrimonio la palabra de Dios también tiene poder para cambiar nuestro carácter nuestro carácter cambiar el carácter áspero el carácter tosco la arrogancia la soberbia tiene poder para cambiar nuestro carácter la palabra de Dios tiene poder para renovar nuestro ser y también lo aprendimos la semana pasada ¿cierto? para renovar nuestra mente nuestro corazón y también nuestra carne la palabra de Dios también tiene poder para sacarnos de la mentira y el engaño de falsos maestros falsos profetas apóstatas etc. la palabra de Dios también tiene poder para restaurar nuestras áreas de la vida diferentes áreas de nuestra vida el afán por ejemplo la ansiedad la depresión desórdenes sexuales desórdenes de pensamiento la palabra de Dios tiene poder para acabar con todo eso la palabra de Dios también tiene poder para romper las ataduras del enemigo enfermedades tiene poder para quitar también malas costumbres heredades familiares heredades familiares tiene poder para también eliminar vicios malos tratos estar gran parte de nuestro tiempo quizás no sé en jueguitos por ejemplo pudiendo hacer algo más edificante también la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestro lenguaje destructor muchas veces por un lenguaje de paz paciencia y misericordia amén amén sí señor también la palabra de Dios tiene el poder para cambiar hábitos que destruyen nuestra mente y nuestro corazón por aquellos que nos edifican y también que edifican en consecuencia a quienes nos rodean por eso también es importante en los varones sobre todo y gracias a nuestro pastor que nos está guiando también en varones de fe en poder tomar este rol tan importante que el sacerdocio del hogar poder invitar a la oración no es golpear la mesa con autoridad no guiar a la familia en oración aconsejar a su familia tomar decisiones como un acuerdo y en amor también a su esposa porque su decisión y cómo usted se comporte va a perjudicarle no solamente a usted o no solamente le va a beneficiar a usted sino que perjudica o beneficia también a su esposa también perjudica o beneficia también a sus hijos y así la palabra de Dios también tiene el poder para fortalecernos en nuestras debilidades en nuestras luchas la palabra de Dios también tiene poder para cambiar radicalmente la vida de las personas y acá es muy importante tener en cuenta que no es por mérito humano no es por gracias al hermano Héctor por ejemplo que quizás por ahí entregó la palabra a alguien sino que es por el obrar de la palabra de Dios que les conforta cierto que la palabra les amonesta que los inquieta y el Espíritu Santo es quien finalmente va a convencer de pecado de justicia cierto y de juicio amén así que no es por nuestros méritos cierto por nuestras fuerzas sino por el poder de lograr de la palabra de Dios y lo anterior y lo anterior en el nombre del poderoso Jesús amén cierto porque Jesús es la palabra hecha carne amén porque Jesús es la palabra en acción Jesús es la palabra con pies cierto Jesús es la palabra en movimiento Jesús es el verbo encarnado amén entonces tenemos la palabra y el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo amén y en Juan 1.14 que dice principalmente y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad si quiere atesorar ese versículo por ahí es Juan 1.14 y ahora me gustaría que solamente levantando su manito el que quiera obviamente voluntario responder unas pequeñas preguntas ¿quiénes creen en la palabra de Dios aquí? esta es la pregunta más sencilla amén cierto ¿quiénes creen en la palabra de Dios? ¿quiénes pudieran dar no es que lo vayan a dar ahora ¿quiénes pudieran dar testimonio de la obra de la palabra de Dios en su vida? amén ¿quiénes? y esta es más difícil ¿quiénes tenemos la voluntad de obedecer la palabra de Dios? ¿y cuántos aman la palabra de Dios? amén en Salmos 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de encarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia ¿cierto? esto que nos produce gozo ¡ay qué rico! ¿cierto? y en su ley medita de día y de noche amén gloria a Dios entonces estamos aquí para o no estamos aquí mejor dicho para ser entretenidos ¿cierto? ni para ser vistos no estamos aquí para ser espectadores de algún show o de algo así estamos aquí para ser alimentados ¿cierto? con la palabra de Dios porque en aquello que hay deleite ¿cierto? hay deleite y en eso nos gozamos amén entonces los invito o también me invito a que nos deleitemos en hacer su voluntad que nos deleitemos en su hermosa y deliciosa palabra y que esa palabra more en nuestro corazón ¿amén? y muy importante y esto es una característica muy muy significativa de la palabra de Dios la palabra de Dios no es una mera experiencia humana no es una mera experiencia emocional la palabra de Dios hay que vivirla porque es la palabra del Señor y debe ser en todo tiempo es permanente cada uno de los días y por eso también nos congregamos ¿cierto? por eso también nos reunimos por eso también buscamos estar juntos en armonía por eso me gozo en el Señor también cuando usted viene acá ¿cierto? porque porque viene en busca y en necesidad de alimentarse de la palabra del Señor pero tampoco me alegro tanto por ejemplo cuando se pierde el alimento en el culto en la reunión del miércoles por ejemplo o cuando se pierde de este alimento tan importante en el culto del día jueves por ejemplo porque cada persona cada hermano cada hermana que se da el tiempo con la guía del Espíritu Santo de traer una palabra se la trae digamos preparada ¿cierto? como un un banquete una cazuelita bien nutritiva ¿cierto? se da el tiempo de prepararla de integrar los ingredientes que son necesarios para que sean que sean nutritivas entonces también les invito de buscar de la palabra en todo tiempo yo sé que cada uno tiene sus quehaceres tiene sus ocupaciones pero esa es la invitación Amén Amén mi hermano mi hermana es importante entonces siempre alimentarnos con con la palabra de Dios es un alimento saludable es un alimento nutritivo y ¿qué pasa cuando alguien no come? ¿qué pasa? comienza a desnutrirse ¿cierto? y finalmente ¿qué pasa con alguien que se desnutre? son mover Amén en términos espirituales pasa lo mismo cuando no nos alimentamos con la palabra de Dios espiritualmente nos desnutrimos y hay un punto que quizás es más lento o a veces más rápido en que morimos espiritualmente entonces por eso es importante que nos alimentemos ¿y qué pasa cuando este alimento no es saludable? porque también hay palabras que no es de Dios ¿qué pasa con estos alimentos que no es saludable? nos enfermamos espiritualmente hablando y también físicamente nos enfermamos nos debilitamos nos ponemos de mal humor nuestro cuerpo se contamina también lo mismo pasa a nivel espiritual ¿cierto? tendemos al pecado nos angustiamos reclamamos a Dios por todo y nos empezamos a contaminar también del mundo y hasta que nuestro espíritu se corrompe por eso es importante alimentarse con el pan de vida que es la palabra del Señor que es la palabra de Dios tengamos hambre entonces de este pan de vida busque este nutritivo alimento día a día para que seamos fortalecidos crezcamos y maduremos espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto amén ¿cierto? que es el Señor Jesucristo que es el Espíritu Santo de Dios que el Espíritu Santo de Dios nos llega todavía amén ahora me gustaría que me pudiesen acompañar a Juan 6 26 Juan 6 26 27 Juan 6 26 27 voy a lecturar la palabra del Señor Juan 6 26 27 respondió Jesús y les dijo de cierto despierto os digo que me buscáis no porque habéis visto la señora sino porque comisteis el pan y os haciaste trabajar no por la comida que merece sino por la comida sino por la comida que ha vida herena permanece la cual el hijo del hombre os dará porque ha este señal lo que va a ser que hay que vivir hay que parar de decir le cuento un poquito el que me cuenta leer porque tengo una presión en el ojo así que como eso ya ya por eso entonces la invitación o la exhortación de este pasaje de esta vocación en la escritura es no buscar al Señor solo por los padres y los precios no buscar al Señor por la palabra de Dios solo por ser saciados y contrasecidos sino que sino por los lucros en el que es más trascendente y también ser consciente de que el par los peces el saciarse el complacernos es algo que se termina es algo que es cortito que es tapón sino que busquemos en el que es más trascendente que es la palabra de Dios que es vida y permanece Jesús en Juan 6 también le habla a sus discípulos después de que la multitud se fuera ¿cierto? y dice ¿acaso también queréis iros vosotros? Pedro también en representación del grupo le respondió pues ¿a quién iremos? pues solo tú tienes palabra palabra de vida eterna no hay un lugar al cual nos da Jesús a morir entonces el mejor lugar es la palabra de Dios que pida vida eterna por eso es importante que cada uno de nosotros nos queremos en aquel lugar donde se predica la palabra de Dios y es importante buscar la distancia donde también se pueda oír la palabra de Dios ¿cuántos tienen la Biblia? ¿acá ¿cuántos tienen la Biblia? ¿cierto? ¿cuántos la ley conferencia? yo le doy conferencia y son dos cuatro que preparan y si hay alguien que nos oye o podría venir acá presente que le cuesta leerla venga venga ¿cierto? aquí se la va a manejar se la va a explicar también ponemos para el Espíritu Santo de Dios pero aquí entrepele la verdad y la verdad hay un punto importante también de este mensaje y es principalmente que debemos llevar la palabra a otros la palabra nos identifica ¿cierto? nos cambia nos santifica pero también no es para nosotros ¿cierto? debemos llevarla a otros y el mundo las personas del mundo no llegarán a Cristo no llegarán a Jesús por ser cachado por ser lindo por ser simpático por por tener conferencias por tener poder por tener un discurso grandilocuente sino que va a llegar por el poder de su palabra por el poder de lograr de su palabra entonces ahora me gustaría que me acompañe a la primera de Corintios 2 1 6 primera de Corintios 2 1 6 es así así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios esto es la lectura no fui con excelencia de palabras o de salud no fui con excelencia pues me propuse no saber que entre vosotros cosa alguna sino a Jesús y a este justificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temor y mi palabra y mi palabra y mi predicación fue con palabras con palabras persuasivas con palabras de la dama de la humana sabiduría sino con demostración del espíritu y su poder para que vuestra fe esté fundamentada la sabiduría para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de su palabra en el poder de Dios y ahora me gustaría que podamos ponernos de pie vamos a proclamar la palabra de Dios y lo invito a que podamos leer juntos Colosenses 1 24 29 Colosenses 1 24 29 ¿está bien? ¿está bien? dice así y la hemos dado con convicción ahora me gustó que me lo debatías sobre nosotros y cumple a mi carne lo que falta de las adquisiciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios ¿seguimos? Poder el ministerio que había estado junto desde los siglos pero que ahora ha sido manifestado a su santo quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este ministerio entre los gentiles que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar el perfecto en Cristo Jesús a todo hombre con el fin con el fin de presentar a otro hombre perfecto frente a Cristo también 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 en mi pasaje nos habló también de que alucinemos la palabra de Dios interalmente que la requeremos, la requeremos la notifiquemos, la damos, ¿no es cierto? que debemos mostrar a Dios un día simplemente porque ahí está la riqueza de la gloria que es Cristo también es importante llamar la palabra de Dios a otros para amonestar ¿cierto? pero en la palabra en la escritura amonestar significa en animar, recomendar, orientar en aconsejar, destruir ¿ya? y enseñar en sabiduría con el propósito de presentarnos defectos en Cristo Jesús, por eso es importante que cada vez oremos al Señor por esta llegura del Espíritu Santo ¿cierto? de que también nuestro vaso sea íntimo, no solamente por fuera sino que también por dentro Amén y 1 Coríntios 10, 16 dice también pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo sublinia aún lo profundo de Dios ¿por qué? ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo ¿amén? ¿cierto? sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña en el Espíritu y con mayúsculas ¿cierto? acomodando lo espiritual a lo espiritual Amén Sí, Señor En todo versículo nos habla principalmente de que el Espíritu Santo nos enseña nos enseña que nos capacita y que al final no es la sabiduría humana lo que nos significa sino que es el poder de la palabra y el Espíritu Santo también obrando y también fijándonos nuestra mirada ¿cierto? fija en el ejemplo del Hijo amado ¿cierto? que es Jesús Y finalmente ¿por qué debemos amar la palabra de Dios? Para que nuestra mente sea moldeada a la mente de Cristo Amén para que nuestra mente sea moldeada a la mente de Cristo según el lugar de la palabra de Dios Primero de Corintios 2.16 dice ¿por qué? ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién es su vida? Nosotros tenemos la mente de Cristo ¿cuántos creen de la mente de Cristo? Y por ende cuando nosotros enfocamos esto del santificado ¿cierto? de la lengua del Espíritu Santo debemos o deberíamos pensar como Cristo juzgar como Cristo amar como Cristo comportarnos como Cristo y ocupar nuestro tiempo como Cristo estamos en el mundo cierto que no somos desde el mundo y ¿por qué finalmente nos congregamos el día de hoy? con esto ya concluido estamos acá mis hermanos mis hermanas y espero que sea el anhelo de su corazón por la obra de la palabra de Dios desde ya hace mil generaciones que nosotros prácticamente no tenemos nada que este también para las generaciones presentes se logrará la palabra de Dios y también para las generaciones que vendrán porque nos habíamos decido al comienzo nosotros vamos a vivir ¿cierto? que la gente que ha recibido lo van a pasar pero su palabra no va a pasar ¿cierto? a ver entonces si usted está sentado aquí en la banda y no siente esta pasión está bien está bien por la palabra le invito que si usted lo ha roto por ahí periós ¿sabes? es muy carito pero le va a ser salmo 10 11 19 18 18 18 abren los ojos y miran las maravillas de Turel y al mirar las maravillas de Turel de Turel nos vamos a gozar vamos a tener esa bendición ¿cierto? y nos vamos a tener de Turel bueno eso es mi querido hermano le invito a que puedan ponerse bien espero esta palabra le ha agradecido la comunicación la primera de la educación y no solamente la atención a la profesora sino que también le hagan a otros y con un plan esta gran visión que nos convoca a todos esta reconciliación ¿cierto? y de la otra de la educación en su trabajo con los colegios pero con la universidad un poco temor amado de Dios mi padre el cristiano gracias por la obra por el hogar de tu palabra Señor Jesús sabemos que hay un poder para cambiar nuestra vida Señor para reanimarnos completamente Señor por la voz Señor para que esta palabra sea tan debida cada uno de nosotros que la requiem cada día Señor que la vivimos de la necesidad de alimentarnos por este alimento tan saludable y nutrido Señor para nuestra vida Señor Jesús no queremos Señor desnutrimos Señor espiritualmente no queremos movir espiritualmente Señor que sea tu palabra que sea tu en cada uno de nosotros con nuestro vaso sea libre por fuera y por dentro y que la llenura del Espíritu Santo Señor sea cada una de nuestras vidas en la próxima queremos cada vez caminar en santidad Señor Jesús y queremos también presentarnos de manera perfecta frente a ti Señor que son limpios por dentro y por su relación Jesús llévanos a toda verdad Señor llévanos a toda sana de doctrina Señor Jesús y queremos perdonar de ser en ella Señor Jesús y que cada vez esta iglesia sea dedicada y que tu nombre y que tú seas exaltado a través de tu palabra a través de la vocación Señor a través de todo lo que nosotros ofrendamos a ti Señor no solamente en lo económico sino en nuestra vida somos centavidas con Jesús amén 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 Amén